¡Buenas tardes! Gana, cerca de ti, te da la bienvenida a nuestro sorteo La Antioqueñita, que te da más oportunidades para ganar. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 3.305 del 29 de mayo del 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Regresó la gran rifa antioqueña cargada de premios. ¿Qué esperas para actualizarte con nuestra moto NMAC, un iPhone 13 Pro o un Play 5? Muchos premios esperan por ti. Cóprala por solo 10.000 pesos en nuestros puntos de venta Gana. El número ganador es el 1, 4, 1, 1. Repito, el número ganador es el 1411. Felicitaciones a los ganadores. Los esperamos en el próximo sorteo. ¡Feliz tarde!